El arte es una palabra que sirve para referirse a aquellas creaciones hechas por el hombre, a través de la cual se logra manifestar el mundo imaginario del artista. En el X Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y Arte FICOA Nicaragua 2017, más de 30 chavalos y chavalas realizaron arte en los cuerpos, lienzos y figuras con una idea de manifestar ideas en relación al cambio climático. Lo que estamos representando con él es la contaminación de hoy en día. Entonces, consiste también de tres elementos, son tres elementos principales, fajías, vegetación muerta y vegetación viva. Entonces, cada uno de los elementos que ocupamos tiene un sinnúmero de significados. Como son las fajías, la fajía significa lo que es basura, la desertificación de las áreas, representan la sintetización del mundo actual y representa el color de ellas, la insolación. Y tiene dos tonalidades, de amarillo porque son los cambios de temperatura de las distintas áreas, como son las zonas occidentales y también tenemos las zonas más altas de Nicaragua, y no solo de Nicaragua, sino del mundo entero. Una de las artes innovadoras es el body paint, que consiste en pintar un cuerpo desnudo, dotándole de formas y colores que expresen un motivo. Lo que voy a representar aquí en la ciudad de Managua es algo medioambientalista y en sí yo voy a hacer algo natural, unas plantas que van a ir emergiendo desde los pies y que terminen probablemente en el pecho. Vamos a tratar de realzar lo que es la fauna que se está implementando en Nicaragua, que se está viendo algo afectada con el cambio climático, la tala y toda esa situación de hoy en día. Porque quiere que la gente tome conciencia. Exactamente, que no solo lo vea de una manera solo de estar aquí viendo lo que hace uno, sino que lo vea de una manera educativa también. La integración centroamericana fue otro de los temas propuestos con la finalidad de incentivar en los artistas la idea del trabajo en equipo. Ahora nos dan cuatro lienzos para que trabajemos el tema de integración centroamericana. Es interesante porque son cuatro lienzos pero somos ocho grupos los que estamos pintando acá. Entonces somos nueve de hecho y nos hemos distribuido y nos hemos tenido que integrar para poder hacer un trabajo en conjunto, ¿verdad? Pero por encima de todo creo que lo más bonito del FICUA es ese encuentro, ese acercamiento, es hacernos ver que nuestros pueblos son multiculturales y que nos parecemos mucho pero también cada quien tiene sus cositas propias y ese intercambio, ese acercamiento hasta el momento creo que también es lo otro que ha aguardo esta experiencia muy buena. Gracias al FICUA, todos los jóvenes universitarios fomentan el pensamiento autocrítico y practican la unión centroamericana, además de la defensa de nuestra madre tierra expresada en los diferentes lienzos, paredes, cuerpos que acompañan a nuestros artistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!